Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que acudimos a vos. Los rayos son tus gracias, milagrosa. Triduo a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Iglesia Sagrada Eucaristía de las Cruces de los Santos, del 25 al 27 de noviembre 2017. Tendremos Santo Rosario y Santa Misa todos los días. El 27 de noviembre tendremos confesiones desde las 6 de la tarde, Santo Rosario a las 6.30 de la tarde, Santa Misa a las 7 de la noche, Hora Santa a las 8 de la noche, seguido la Serenata. Además, tendremos tómbolas de regalos. Están todos invitados a celebrar junto a nosotros a Nuestra Madre Celestial en la Iglesia Sagrada Eucaristía de las Cruces de los Santos. Los esperamos, Radio Única y Radio Unión Digital estarán transmitiendo la Santa Misa el 27 de noviembre a las 7 de la noche. Oh María, concebida, sin pecado, ruega por nosotros, que acudimos a ti.